Hola gente, mi nombre es Julio y soy el creador de todos los videos de este canal de Youtube Siempre recomiendo entrar a mi pagina web, hacer el link en la descripción, miren mis juegos Juegos también, son para Android ahora, y justo ahora voy a hacer juegos para Unity, para otros Para web, iPhone y iOS, para Windows Phone y todo eso Ahí pueden ver cómo me está yendo, algunos otros tutoriales también que tengo Y nada, me pongan en contacto conmigo si lo desean, y bueno, reten bien mis juegos Ah, y no se olviden de darle like a este video, por favor, si es que les ha gustado Ok, lo que íbamos a hacer es a nuestro video anterior al que yo dije ya, se acabó todo, ya adiós muchachos, ya no pasa nada más Bueno, vamos a continuar, voy a hacer un bonus de animaciones, ok Este es el dibujo en escape, ahora les estoy poniendo el link, en un video exacto, en un minuto exacto Yo hago este dibujo, es súper simple, dos minutos, la cara no tanto, pero son diferentes dibujos de círculos Y bueno, si estás siguiendo mi tutorial en escape, creo que no te vas a tener ningún problema en hacerlo Eh, aparte estoy poniendo en la descripción el link al paquete exportado de donde nos hemos quedado Por si acaso, de repente no has llevado todos los 8 tutoriales que hemos hecho hasta ahora Y quieras seguir este nada más, ok Entonces, para hacer eso, crea un nuevo proyecto en 2D, ok Luego le van a dar a Assets, clic en Assets, Custom Package Y se van a buscar el paquete, en este caso, en este caso ya ahorita lo acabo de encontrar Obviamente, como todo en estos videos, pura magia, ya apareció Eh, le hacemos clic en el juego y le esperamos a que comience a descomprimir y comience a cargar Le damos importar a todos, le damos all, por si acaso Le damos importar, ok Eh, bueno, mientras espero que se cargue Bueno, ya se cargaron todos Aquí encontraron las escenas que hemos estado trabajando, reutilizables, todo Es prácticamente todo el proyecto completo que hemos estado haciendo, ok Eh, bueno, ahora vamos a jalar la imagen que teníamos Eh, aquí está Eh, la imagen que les, que les también está en el link de descripción Que los puede ser, los puede escoger si lo necesitan Eh, lo jalan, por acá Y, no, vamos a hacer clic por acá Y obviamente no hay nada, no Y lo que vamos a hacer es, hacerlo múltiple Sprite editor Y en el slide pongale 15 Automático vamos a utilizar esta vez Le damos slice Fíjense en los ojos, que nos ha quedado mal Entonces dale, borrar los ojos Y... Le dan trim para que quede exacto Agarden un poco el cubito Este creo que no va a tener problema Y luego denle apply Y ya está Tenemos todas las imágenes, ok Y... Para hacer animaciones Ahorita voy a usar esta escena de acá La que nos presenta el... El Unity por defecto al iniciar un nuevo proyecto Ok, para no... Para no hacer muchas cosas Entonces vamos a jalar... Vamos a crear un nuevo objeto Ok, vamos a crear un nuevo objeto Vamos a poner el nombre... Otro... Ah, si de verdad Decido explicar que... Me olvidé contarles que... Tenemos nubes que tienen rayos Y ahora tenemos vampiros que son enemigos Ok, que juego más raro Un vampiro en el espacio Pero bueno... Este... Con la imaginación todo es posible Bueno... Lo que pasa es que no quería hacer un... Un dibujo más complicado Acá... Te colocan 0 Y... Bus collider Vamos a ponerle... 6 acá Y 6 acá Puso muy grande Escálenlo en 0.5 0.5 Listo Muy bien Ahora vamos a jalar... Todas las... Estas cositas Vamos a jalar... El cuerpo El vampiro Eh... Las alas... A la izquierda El ala derecha Eh... La cara de malo La cara de sorprendido Y su casco Ok Jalamos esos 5 Eh... Voy a poner el nombre de cada uno Ok Entonces ya tenemos todos Tenemos el ala derecha Acá la derecha Pueden verlo Eh... El ala derecha El ala izquierda La cara 1 La cara 2 El casco para que pueda respirar Y el cuerpo encima Ok... Eh... Ahora solamente hay que comenzar a modificar los... Los objetos que le acompañan Y ponerse en su lugar Ok... Listo Al cuerpo le he puesto el Z1 Está en la posición XY0 Al casco en 1.142 En la posición X0 Y1.42 La cara en Y1.2 La otra cara también en 1.2 El ala izquierda en 0.14 1.154 Y el ala derecha en 1.54014 A la cara 2 Quitenla El check Para que no aparezca por ahora Listo Todo esto que hemos hecho Lo quiero mandar a reutilizables Wow... ¿Y este que está haciendo acá? Lo jale en reutilizables No lo jale en texturas Ok, ahora si Ya esta en texturas Y a este de acá, este objeto completo A este si Ah, nos olvidamos de algo El Box Collider esta muy grande Bueno, esta muy chiquito acá 6.3 y 4.77 Ok Para que quede más exacto Y ahora si Jalamos todo esto Hacia los reutilizables Ya esta Lo que nos queda ahora hacer es Comenzar la animación Para hacer una animación en escape Lo único que dije hacer es Windows Animation Nos vamos al objeto completo Clic en el objeto completo para tenerlo Subo un poquito más arriba Quiero Ok No, 0 está bien Primero Vamos a crear una animación Lo voy a colocar Ok, no tengo la carpeta animaciones Así que lo creamos Y le vamos a dar Animación Volar Ok A esta animación Volar Hacemos clic en el Primero Y fíjense que se pone el rojo Vamos a subirlo un poquito Vamos a subirlo a 0.1 Nada más Ok Ahora Quiero que hagan clic en el 0.30 Más o menos Y luego vamos a hacer clic en el ala derecha Manteniendo clic acá con esta línea roja Comenzamos a rotarlo Ok Entonces Lo rotamos así En este caso Z le quiero poner 45 Y Y lo subimos un poco Por ejemplo acá Más o menos que se vea la altura Y a mi me gusta mantener los números a dos dígitos Así que 1, 24 1, 0, 8 Y ahora lo voy a hacer para la otra ala Que es en realidad Menos 1, 24 Z es menos 45 Roto hacia el otro lado Y el Y es 1, 0, 8 Listo Que es lo que hemos hecho Lo que hemos hecho ahora Es ir de un lado Miren como se mueve el ala Si le ponemos pre de la animación Entonces que es lo que tenemos que hacer ahora Copiamos esto Editar, copiar Vamos al más o menos al 1 Editar Pegar Y le ponemos play ¿Lo ven? Así se anima con Mecanim Que es una Este Que es la forma de animación Que tiene por defecto el U243 Ahora voy a hacer lo mismo Pero voy a bajar los brazos Eso lo hacen ustedes Simplemente Aquí he bajado Aquí he bajado Las alas En 1, 24 Menos 0, 75 Z Menos 45 A la derecha Y acá En la izquierda Está en Menos 1, 24 0, 75 Y 45 ¿Ok? Si ponemos play Ahí está Vamos a ver que se mueva un poco Vamos a ver que este suba Que baje a 0 Ok Suba de nuevo Y baje a 0 Otra vez Y vamos a coger este Y vamos a editar Copiar Y ponerlo en el 2 Un poquito mejor ¿Listo? Esa es nuestra animación De De volando La ponemos stop Lo quitamos stop Lo quitamos acá Y ahora tengo listo Nuestra primera animación Nuestra segunda animación Va a ser La animación de atacar Assets Invenciones Atacar Y lo único que vamos a hacer Es subir las alas a serio ¿Ok? Listo Lo acabé Lo que he hecho acá Es Modificar Para que en el momento de atacar Eleve las alas mucho más Que cuando elevaba antes ¿No? Por ejemplo A la derecha La posición es 0, 84 0, 14 65 En Z En rotación Y en el ala izquierda Es 0, 84 1, 14 Y menos 65 En rotación Otra cosa que hice Interesante es Lo ordené en las capas Tengo un pendiente Con ustedes Con las capas todavía Que todavía lo voy a tocar En otro tutorial De plataformas Pero digamos que En el cuerpo Quiero que le pongan Orden en layer 1 En el casco Le ponen 3 En cara 2 Y en cara 1 Le ponen 2 En ala izquierda Le ponen 4 Orden en layer acá Y en el ala derecha Le ponen 4 ¿Ok? Porque si no Puede ser Que les aparezca El casco adelante El casco atrás Y la idea Es que el casco Este por encima De la cara ¿Ok? Listo Ahora vamos a hacer Uno Stop Si le ponemos Play A esta animación Lo único que hace Es esto ¿Ok? Ahora vamos a hacer Uno de cuando Está golpeado Listo La animación De golpeado Dos cositas acá Ya no utilizo El 0.30 Porque ahora Quiero que tenga La apariencia De que lo han golpeado O sea Tiene que esperarse Un poco Así que lo he puesto Cada 0.20 ¿No? Acá Pueden ver La siguiente Imagen Esta es la siguiente Imagen La posición es 1.43 En la derecha 0.73 Y 25 En Z En el a la izquierda Es 1.43 Menos 1.43 0.73 Y 25 ¿Ok? Luego Copiamos El de acá A 0.40 Luego En 1 Acuérdense De modificar La posición También Porque la posición Acá es 0 Y la posición Acá es 0 Pero la posición En el primero Es 0.4 Bueno Si lo hice yo Ustedes pueden jugar Como quieran En realidad Solo les explico Como lo hice yo La derecha 1.43 Menos 0.29 Y menos 25 Y la izquierda 1.43 Menos 0.29 Y 25 ¿Ok? Listo Ahora ¿Qué pasa? Nos falta cambiar La cara Se dan cuenta Que la cara Todavía sigue ¿No? Pero tenemos Una cara Que podemos utilizar Bueno Lo único que tenemos Que hacer acá Es Prendiendo presionado Acá Dense cuenta La línea Acá roja Vamos a Desactivar Cara 1 Aparece acá abajo Fíjense Y vamos a activar Cara 2 Le damos play Hay otra forma De hacerlo en realidad Entonces cuando Hace golpeado Va a poner esa cara ¿Ok? Va a pasar Un par de veces Eso Ya les voy a explicar Les daré un tip De cómo hacerlo Pero En sí Tiene que ser Un poquito más rápido Tiene que verse Un poco más esperado Y más aleteador O así es como yo quiero Y después de eso En realidad Me parece que no Vamos a avanzar Mucho más No se olviden De darle apply Acá ¿Ok? Y hay de nuevo Las tres animaciones Golpeado Atacar Y volar En la siguiente Haremos Un poco De inteligencia artificial Muy poco Pero Un poquito Habremos hecho Y nada Este Les alejo Todo Suerte Suerte a todos Y bueno No me queda más Que agregar Que en el siguiente video Hablaremos un poco Pues Un poquito más Ser un poquito más extenso Y hablaremos Sobre los estados Y todo eso ¿No? Los estados Estamos hablando Del animator Acá Que bueno Ahorita No lo muestra Ok Esto De esto Vamos a hablar La siguiente semana Listo Suerte